Ayer hizo un frío asqueroso, pero acá a la intemperia. Uno estando bien protegido y con un gigantesco milagro de Dios, ni un problema. Que me hierve, que me miren, que me miran raro, que me hierve. Porque uno aquí no está desnudo, soy una persona como cualquier otra, aunque no lo parezca, pero... Si tú le vas a dar un plato de comida, le vas a dar un cariño, un apoyo familiar, va a salir a dar la vida por ti. Yo tengo agradecido por todo y muchas bendiciones para todos ustedes.